Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Extinction Aquí estamos otra vez en Ark Extinction con el ejército de demonios giganotos de fondo Como veis gente ya están un poco creciditos, aunque todavía les queda madurar, subir niveles y todo este rollo Además tampoco sé si quiero que sean mis definitivos porque ahora os voy a enseñar las estadísticas Y tampoco es que hayan salido muy muy chetos, ya lo hemos visto la otra vez Pero bueno, después de imprintarlos las 5 veces que creo que me llevó Quedaron unos stats bastante mejores que los tameados Pero aún así tampoco hemos sacado todo el potencial que pueden dar los gigas en este mapa Ahora sí gente, en el episodio de hoy me he traído algunas cosillas, bastantes criaturas de otros mapas Concretamente de Scorched y haremos un nodo de elemento, o eso vamos a buscar Me apetece tener mucho de elemento porque vamos a necesitarlo para hacer las cosas tech Que será nuestro siguiente objetivo Y para ello creo que hacer los rollos estos que hicimos una vez con el Argentavis Estos los elementos, bueno los rollos esos de elemento que tienes que proteger Creo que es la mejor manera Vale gente, antes de empezar todo el rollo como estamos y que dinos me he traído Voy a enseñar un poco como han quedado los giganotos, vale Se están curando mucho la salud, tienen que curarse muchísimo Pero más o menos han quedado así Este es de los mejores, tienen 33 de salud y 94 de daño Sí, este es de los mejores, luego hay otros que tienen aproximadamente la misma salud Pero menos daño Tenían como 17 los padres, no, sí, recuerdo que eran 17 400 Han ganado como 13.000 o... Se han doblado, no, se han doblado, mirad 17 400 y este 17 menos, 17 80 Sí, se han doblado, prácticamente en la salud se ha doblado Lo que no ha escalado nada es raro, tío Es un bicho muy raro para criar Porque verdaderamente cuando no crías, dándole niveles Si yo le diera estos 4 niveles en salud Apenas escalaría En cambio, si le das en ataque, bueno, el aumento aún se nota algo Por contra, cuando tú los imprintas Se nota mucho más el escalado en la salud que en el ataque en sí Porque realmente este es 94 también de ataque Pero estos, el valor máximo creo que era 60, ¿no? Sí, 65 Han pasado con el imprint, a ver, han escalado también mucho, sí, con imprint Pero no tanto como en salud, ¿eh? Han pasado de un 65 de ataque a un 94 Pero es que prácticamente el otro se han doblado En salud se han doblado Y en ataque han crecido un 50% De 65 a 94 Y de 17 a 33, sí Uno se ha doblado y otro ha aumentado un 50% Es como que el juego te dice Pues críalos porque la salud aumenta muchísimo Y luego da todos los niveles ataque Porque ahí es donde aumenta el ataque Son como las reglas de estos bichos Es lo que más o menos voy pillando Vale, eso en cuanto a los gigas, gente Luego, como digo, me he ido a Scorcher Y me he traído la mantis La única mantis que he tameado La verdad es que no he tameado muchas Y la verdad que me arrepiento un poco Porque es una mantis bastante mala la que tameamos Nivel 69 Bueno, nivel 69 no, era nivel 79 Y realmente Tameada no sé si fue 60 como mucho Le he dado los 19 niveles O todos los que fueran ataque Y tiene 446% de daño en ataque Le he puesto mi pico maestro artesano Con 200 de daño Espero que quite bastante De los rollos estos de elemento Y luego, gente, me he traído Un par de rexes de mis rexes mutados Estos dos, una pareja, un macho y una hembra Sus estadísticas, pues bueno Son las que se vieron ya en Scorcher Bueno, y en el vídeo que hice De cómo mutar La guía avanzada Tienen, son nivel 327 Tienen 20 mutaciones en ataque y en salud Aquí lo veis Bueno, estos tienen 40 Pero bueno, son 20 en salud y 20 en ataque Y los niveles se los he distribuido así Unos 80k de vida, 81k de vida Y un 2000% de daño Además llevan una silla Que no he conseguido sillas de rexes buenas Es una pena Pero llevar sillas maestro artesano De 96% No, de 96 de armadura No me cunde tanto Porque tengo sillas de espino De rock drake De nivel de, quiero decir De armadura 140 o algo así Y me prestaba un montón Tener unas de rex ascendentes así De un 140 o así O 150 Estaría guay Y luego tengo Lo que yo llamo La patrulla águila Gente Con su subcomandante Que es este Y con su subcomandante Sácate de ahí de en medio Sácate de en medio Que aquí está Goldie Son aproximadamente Son todos Casi todos igual También de nivel De nivel 259 250 aprox Con 15k de vida Y unos 1500% De ataque Eso sí Esto sí que tienen Unas sillas cojonudas Que tengo Maestro Quiero decir Ascendentes todas De unos 150 150 puntos de armadura Las sillas son buenísimas Estas son Quería unas sillas así Ascendentes Para los rexes La verdad Y para los gigas también Porque tampoco tengo sillas De giga guapa Y eso es un fanon Es que la silla Se nota muchísimo Gente Y me diréis ¿Para qué te has traído esto? Pues me he traído estos Porque la patrulla águila Gente he decidido Que se va a enfrentar Al titán del desierto El titán del desierto He visto que es como una medusa Bueno una medusa No una vanta gigante Que vuela Y estos bichos Son muy fuertes No sé si sobrevivirán Pero yo los he criado Para algo Y los quiero usar Contra el titán del desierto Vamos a ver si no Se me mueren Yo creo que puede funcionar Porque he visto Que es de los De los tres titanes Es el más débil Y me apete de probarlos La verdad Y otra cosa Me he traído otra cosa Importante Gente Porque creo que puede ser Interesante también Para los drops Y todo eso Me he traído un huevo ¿Dónde está? Aquí Un huevo de weaver De rayo De nivel 108 Es el huevo de rayo Tengo algunos de fuego Que son mucho más fuertes Pero me apetece un huevo de rayo ¿Por qué? Porque tienen el ataque Esa distancia Que quizás nos valga Para tamear El mismo titán del desierto Y quizás nos valga También para Para hacer los Los drops Los Sí Los OSD Los orbital supply drops No sé Para alguna estrategia Que tengo pensada Quizás nos valga bien Me he traído un montón De pokeballs De ahí venían los La patrulla águila O sea que tenemos muchas pokeballs ya Vale entonces Lo dicho Hoy queremos farmear elemento ¿Por qué? Porque si quiero ir a la tech tier Hacerme el rollo tech este La bola tech Necesito 100 de elemento Y la última vez farmeamos Solo 75 No me llega Podemos ir a hacerlo Al rollo del king titán Pero no tengo el elemento necesario La perla negra El metal creo que lo tengo No estoy seguro Pero bueno Eso se puede farmear Fuera de cámara Pero sobre todo Quiero eso Quiero El elemento necesario Para hacerme la bola tech Y también quiero hacerme El tech transmitter Por si tengo que ir a otros mapas Siempre me gusta hacérmelo Y también me gustaría hacerme El campo de fuerza tech Porque he leído Que es una muy buena manera De hacer los drops Los drops rojos Pones el campo de fuerza tech Y creo que lo dañan Los corruptos Pero tiene mucha vida Y te puede dar No sé Estoy pensando en una estrategia De llevar a los gigas Pero también de llevar velonas Poner el campo de fuerza tech Y poner velonas Disparando en modo torreta No sé Por hacerlo más divertido Que lo típico del giga Y tal No sé Ya me lo pensaré gente Por ahora Vamos a intentar Farmear el elemento Que el episodio de hoy Farmeando las venas Estas del elemento Lo que digo Me voy a llevar un rex Para las venas Espero que sean suficientes La de 10.000 es muy fácil Entiendo que intentaremos La de 25.000 La de 50.000 Igual ya es Demasiado jodida No tío Ah claro Estos bichos No pillan los picos Claro No puedo No puedo meterlo en la pokeball Con el pico puesto Bueno da igual Entonces me llevo eso Me llevo eso Y nos vamos en el búho Que el búho es bastante rápido Vale otra cosa Que estaba haciendo Fuera de cámara Es vaciando Todos estos armarios Todos están vacíos ahora Y está todo aquí Debería hacerme Pociones de salud Tío Por si me Me pegan las tortas Pero ahora Tengo ganas de jugar Y no me apetece hacerlas La verdad Vamos a ir un poco A la bestia Debería dejar incubando El huevo ¿Cuánto va a tardar En incubar el huevo Este de Weaver? Bueno no sé Si lo incubarán Lo vamos a ver Esto sí que me interesa Saberlo No sé si Los dimetrodones Estarán tan OP Como para incubar Un huevo de Weaver Aquí Yo creo que sí Porque hace mucho calor En este mapa Demasiado frío El cabrón Tío Demasiado frío El cabrón Tío Vale Es que tío Siempre que hablo Pues no soy capaz Necesitan más calor En Scorche tenía Un montón de aires Acondicionados Pero quizás Cree un par de fulanos De estos más Y los ponga así En paralelo Ponga uno aquí Otro aquí Y yo creo que con dos más Tío Se tiene que incubar ¿No? Es más Le seguiremos dando ataque Para que el Fringin Funkin este Siga funcionando Siga potenciando Otra cosa que puedo hacer Es traer las nutrias aquí Bueno Esto ya lo veremos Gente Encontrar un carajo De estos suele ser complicado Por lo menos Uno que mole Así que voy a ir tirando Guárdatela No puedo perder A la Mantis No la puedo perder Ni de coña Los giganotos No me los llevo Me llevo el Rex Gente Porque No me los llevo Porque no están curados De todo Han nacido Pero han nacido Con la salud muy baja Y están un poco pochillos Lo que decía Del titán del desierto El plan es matarlo Sé que se puede tamear Pero Creo que es un poco coñazo Hay que Por lo que he visto Hay que tener un Un Quetzal Y apuntarle a esos nodos corruptos Pero aún no he tameado Ningún Quetzal No tengo Quetzal Gente Tameé uno En la partida que jugué yo La primera vez a Ark Fuera Cuando no tenía canal Ni nada Pero no he vuelto a tener uno Y otra cosa que tenemos que hacer Es matar Eh Sarcos Porque es un trofeo Que se necesita Mira Hablando de Sarcos Aquellos son Capros No Estos son Megalanias No Son todo Fucking Megalanias Tío Bueno No los voy a matar Porque quizás necesitemos alguna Ahora buscar esas mierdas De este lado no suele haber Suele haber del otro lado Jotío Pues quería dejar tameándose El Weaver Incubándose Porque el Weaver Es muy rápido Y nos podía ayudar A movernos por aquí Super easy Otra cosa Necesito los trofeos Necesito talones de Weaver Necesito Cállate 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 Negado No seas así Necesito talones de Weaver 100 corazones corruptos He matado montones de corruptos Y no han venido Oh mierda Por cierto que me olvidé Porque debería llevar a nuestro Ejecutor Que estaba super cheto Tío Me costó un huevo hacerlo No sé si se va a morir El muy gilipollas Con las cripturas corruptas Pero macho Yo lo voy a usar Y si se muere Que se muera Si no No lo tenemos de adorno A ese cabronazo Mírala Ahí tenemos una gente Buah Está en una zona jodida Esto de que nivel es No pero Ha spawneado Bugueado esto Tío Que mierda Donde está el penacho gordo Ha spawneado Bugueado Tío Esta zona suele ser De dinos Muy Muy fuertes Eh Suelen ser dinos Muy fuertes Bueno no Un poco más arriba Así Ha spawneado mal Tío Ese trozo ahí arriba No es normal De que nivel es esto 50.000 Tío Es la más bestia Esta no la quiero hacer Sabes Quiero hacer la de 25 No Quiero probar Ir probando poco a poco Porque ya hemos visto Lo que pasó Con el Con el drop rojo Que me emocioné Vi que el amarillo Tampoco era tan chungo Me emocioné Y me dieron de hostias Hasta en el carnet de identidad Tío Vamos a empezar Por una de 25.000 Y si veo que el rex aguanta Le tiro con la otra También podemos sacar Al bugo Entre hordas Entre oleadas Para Para curar al rex Yo creo que con una de 25 Tiene que funcionar Mira ya que estamos por aquí Nos vamos a dar una vuelta A ver si vemos algún giga guapo Porque aún sigo Sigo rayado Con los gigas Quiero uno más fuerte Aunque también estoy pensando Que no tiene mucho sentido Criar gigas fuertes Quitando para los drops Porque realmente He visto que para los titanes Bueno para los titanes normales Si Pero para el king titan Creo que te lo hacen En polvo O llevas un mech Otra cosa que tenemos que hacer El mech Lo que pasa que ya que me voy a hacer un mech Me apetecía hacer un mech Potente Sabes Uno pro y tal Pero solo salen de los drops rojos Y morados Con lo cual Se pone chunga la cosa A ver Sigue esto siendo cabralandia O ha hecho spawn O ha hecho spawn algún giga Jodio Fucking herbívoros Tío Siempre pasa lo mismo Se empiezan a spawnear herbívoros Y claro Nadie se mata entre ellos Y no hacen respawn Criaturas nuevas Entonces Es una mierda Muerte a los herbívoros No ha aparecido una mierda Gente Aquí es donde suele aparecer No ha aparecido un mojón A ver si por lo menos Es que mira Tú mira la de cabras Que spawnean Tío Es esto normal Tanta fucking cabra Tío Es ese idiota Es que Tú mira el imbécil corrupto este Tiene para matar Un millón de cabras Y se pelea con el Carapapanatas Ese tío Que le va a dar unas tortas Que la va a defenestrar Y esto va a seguir siendo Cabralandia forever Entiendo que la técnica Con este bicho Es hacer así No hacer picados Todo el rato Y pillar impulso Porque se nota que va envenenado Así Cuanto más haces picado Más rápido va el tío Métela ahí Lo que debería haber hecho Es reclamar aquella Y dejar que desapareciera Por cierto que alguien me dijo Que no sé si estas mierdas Hay algo aquí Que me da Gema roja Pero no sé qué es No sé si esto Sabia roja cristalizada Esto me habéis dicho Alguien me comentó Que es un sustitutivo De la piedra roja De Scorched Sí mira Ideal para reemplazar A las gemas rojas Vale Es genial Mira ahí hay otra Tenemos una ahí Tío que no sea de 50 Sea por lo menos de 10 O algo así Bueno la de 10 No que ya la hice Buah es muy pequeña Es de 10 ¿No? Bueno Pues lo vamos a hacer Y vamos a comprobar Lo de la Lo de la mantis Bueno con esta El rex La tiene que hacer de sobra Tío Solo quiero ver eso Quiero ver lo de la Lo de la mantis Pero me molaba Que fuera de nivel Más potente Quiero probar la de 25 Que me dejé aquí Las flechas Ahí estoy con mi rex mutado Vamos a matar a estos Bueno no Esos se pelearán Con los otros O sea que guay Uy Se puede hacer eso Tío No te revientes Los huevos Pero gira Hombre gira No seas cañón Bueno tío Tú ya estás 1600 de daño Hacemos gente Mis rexes son fuertes Este tío es duro A ver Que se pire todo Dios de aquí Buah Este sitio va a ser Un coñazo De defender Gente Porque Los bichos No sé por dónde Cojones van a llegar Se van a quedar Ahí abajo Bugueados Va a ser una mierda Esto Ya lo estoy viendo A ver tío Va a venir alguien Qué cojones Esos son No no Oigo como están pegando Los oigo Pequeños cabrones Quieto tú Idiota Quieto tío Que no estoy jugando Contigo ahora Mira tomar por culo Lo he pisado Se ha enfadado ¿Quién eres tío? Vete un poco a la mierda Solo ha habido uno Ahí tío Es que estos son Una mierda La verdad Son unos drops De mierda Estos Los de 10.000 Mira Ahí veo Como salpicado ¿En serio Tienen que venir Estos enanos De los cojones Y mandas uno De cada lado Gañan? Mándame uno Bien ahí O que venga Algo potente ¿Sabes? Tío ¿Dónde estarán? Fijo que están Allá abajo Vale Bueno Se supone Que lo hemos conseguido Que venga ese Si tiene huevos Nivel 60 Es una hembra Es una hembra Pero tú ya tienes A la tuya en casa No mires tanto Tenemos anquilos Intentando joderme Mi rollo ¿Cómo va? Ah mierda Un teranodon Venga aquí Ven aquí Sácate tú Sácate Digo yo Si vienen Cojonudo Y eso está bien Vale Perfecto Tío Perfecto Odio No saber Por dónde vienen Lo fucking Detesto A ver ¿Venís o qué? Vais a durar Un mordisco A ver Cómo hace el estego Con la reducción De daño 800 Solo Tío El cabrón Era un estego De nivel de mierda Es que claro Este drop Es muy fácil Yo quería probar Uno más potente ¿Tú qué? ¿Quieres fiesta? Te has cagado Te has acojonado Mil Bueno voy a mirar Para el otro lado Si hay un estego De mierda ahí Dándole Y aquí hay uno Métele a ese Métele ahí Gira por aquí Perro ¿Qué haces? No le deis A mis movidas Os voy a reventar La cabeza Gira 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 Sois tan pequeños Que en ese os ve Tío Dale para allá Dale para allá Dale para allá Te digo Tío Hay otro ahí Madre que los parió Tío ¿Pero quieres meterle Tío? Que lo tienes ahí debajo No me lo creo Tío Son tan pequeños Que no soy capaz de darle Cómete a ese perro Y ahora hay otro aquí Tómatelo con calma Tú tómatelo con calma Muérdele Pero tío Pero tío Me cago en todo Es que me voy a bajar Chaval Me bajo Me cago en todo Que te mueras Te digo Pesado Acabo antes así Tío Con esos enanos Estoy por traer una escopeta Tío He leído Que Que lo tech Les hace muchísimo daño Me gustaría craftearme Movidas tech Y empezar a riflazos Ahí Además en este mapa Que hay tantos elementos Que esto Esto es fundamental Tío No estarán por ahí abajo Eso sí Ah es que ahí hay uno Tío Ahí hay un trozo Un enemigo restante Cojonudo Vale ya está Se lo ha fumado Ha visto que Que no aparecía Y se lo ha fumado Tú eres Sí, sí Son estos La 3 siempre suelen ser voladores Dale Joder Cómo han pillado los pobres Ahí viene Ahí viene otro Madre mía Este, este, este Este perro Este, este, este ¿Dónde vas tú Fittipaldi? Vienen de aquí Mira, viene este también Ven aquí Pequeñajo Ven aquí ¿Dónde vas? No me hagas un bypass Quieto, perro Quedos quieto Vale, vale, vale Córtales el paso Vale Ven aquí tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chiquitajo? Pequeño cabrón No vais a darle ni una Vale Deben de estar en el otro lado ahora Porque yo no veo que venga nadie Y esto suele repartir Mira, hay un Tera aquí Ven aquí tú, cobardica ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierda Me has dado una Dos Me ha quitado Este es un idiota De la horda, ¿no? Vale Ahí hay uno Que lo he visto Sácate, sácate, sácate ¿Dónde vas tú? No huyas Vale Tío, pero apunta bien, hombre Vale Se ha muerto ¿Queda alguien vivo? Tío, y los putos árboles No hacen más que hacer respawn ¿Dónde estará el idiota que queda? ¿Le estará pegando a esto? Míralo Es este pequeño cabrón No me he roto nada, ¿no? Dale, dale ¿Qué cojones? No, no Estos no son O ese sí A ver Ese quiere ir ahí, tío Vale ¿Ya has muerto? ¿O qué te ha pasado? No, no Estás ahí medio agilipollado No me retires el rollo este Que aquí hay una movida Mata a este pesado Vamos a cortarles la entrada Mira, vienen por ahí ya Y aquí hay otro, tío Espera, espera, espera Que veo uno que vuela Ese tiene que ir para ahí ¿Vienes? Ven aquí Sí, sí Dad la cara Vente para acá Pesado Hay dos o tres de estos Tío, no te pongas a giñar ahora, hombre Que estamos en medio de la pomada, tío Que este es el motivo de tu existencia Para eso te crié Para eso te abandoné en la montaña Para que te sobrevivieras tú solo Dale, ahí cojones Este es el motivo de tu existencia Tío, no te quedes sin estamina, hombre Ahora Vale Vale Ahora estos Mata a ese perro Y ahora estos Joder Me he quedado sin estamina Vamos, mátalos ¿Quieres matar a esos enanos de mierda, tío? Vale Vale, ahora estos dos Venga, tío, 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 tío Vamos, vamos, vamos que se mueren Vale A tomar por culo los tres Ahora vamos para el otro lado No, no vayas corriendo Que si no te cansas como un abuelo Mira, 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 tío Le están dando de hostias a lo que es nuestro Y tú aquí con esta pachorra Venga, apúrate, anda, apúrate Venga, vamos a darle un poco de gas Dos estegos Te has vuelto de una, tontón Vale Vaya escabechina, tú Esos son raptors, ¿no? Ese ruido tan asqueroso Solo puede hacer un raptor No, estos son dilos ¿Pero quieres morirte? ¿Qué ser de mierda? Vale, ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, queda alguien vivo O muerto O lo que sea Tiene que quedar Si no hubiera hecho el toron, tontón Fijo que están abajo a la izquierda ¿Cuántos pone que quedan? Dos Mira, ahí hay uno todo, buggy Mira, 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 mira Este es uno, ¿no? Tonto, ¿a dónde vas? Y ese es otro Ven aquí tú Claro, está todo loco Buscando camino Mata a eso Quítalo de su miseria Eran dos Tiene que ser uno de esos ¿Y estos? Estos no son Si no Irían a jalarse esta mierda ya Descansa, tío Descansa Vale Vale ¿Cómo vamos de peso? Bueno, no vamos mal Yo creo que vienen por los dos lados O sea, que esperaremos aquí Mira, vienen allí Un raptor Todo mosqueado y tal Tú, 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 tú Atácame a mí Deja mis preciadas posesiones Pero ven aquí, mamonazo La madre que los parió Qué pesados A tomar por culo Ven aquí Tú, ven aquí Venid aquí todos Pude El oso se va a enfadar mucho Cuando le muerdan Pero dale a esos, tío Gira tu culo por ahí Gila ese jamón que tienes Anda Venga, dale al otro que tenemos detrás Alguno más por aquí Tú ¿Quieres morir? Pasa, pasa Tú vete tirando Que ya te intercepto por aquí Ala A ver, y ahora por aquí No Hay uno ahí jodiendo Dos A tomar por saco Y aquí también hay Pero tío, dale alguno No seas gañón Tienes ahí 10 millones Come, hombre, come Hoy puedes comerte lo que quieras Es tu cumpleaños Puedes comértelos a todos Nunca te dejo matar a quien quieres Pero hoy sí Hoy te has portado bien Venga Un enemigo queda Vale, tiene que estar ahí abajo ¿Y esta qué ronda es? 4 de 5 O sea, queda esta y otra más Bah, es que este es demasiado fácil, tío Necesitamos el de 25 ¿Eres tú el idiota? No, es este idiota, seguro Este raptor Ven aquí, tonto Toron, tonto Avebus, torontontón, gente Mira, ya vienen ahí, eh Estos cuando vienen tan flechados Es que son de la horda Pero tío, pero tío Con la adrenalina que llevamos Te pones a giñar Ven aquí Tú, 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 tú Listo que te he visto Ven aquí Fittipaldi Ven aquí Se me ha escapado, tío Qué listo ese cabrón Vuelves Vuelve, vuelve Vuelve, pero tío Pero cómo eres tan ninja Pero qué co... Será hijo del diablo Ahí viene La madre que lo parió, tío Que me está esquivando todo el rato Este pavo Bueno, qué cabrón Ahora te he pillado Esa no sobrevives ¿Qué pasa por ahí? Tú Ven aquí Tú eres bastante más tonto Que tu colega Y tú Tú también Mira que venir a atacarme a mí Vamos a matar a este ya Que está lo cazado Vale, tanquean Pero tanquean dos espías Ven aquí tú Pequeñajo Vale Ven aquí ¿Qué haces? Quietos, quietos Que no os puedo dar Quieto, quieto, quieto No se vale, no se vale No se vale, no se vale El oso de mierda, tío Vale ¿No te quieres morirte, cabrón? Ya te cogeré Ahí, te pillé Vale Hay que matar a esos, tío Me están haciendo polvo Los rollos de allí Los nodos de allí Sobre todo el estego Es un demonio, tío Es que es un tanque Que flipas Vamos Vamos que tú puedes, tío Vamos yo en el rojo A morir se ha dicho Vete pa' acá ¿Qué cojones está ahí? ¿Quién está ahí? He dicho Lo mata a estos Por Dios Vale Y ahora Estos Tío, no sé si me siento cómodo Haciendo esta mierda Me resulta súper Frustrante Yo ahí moviéndome súper lento Y los pavos Venga y joderme mis cosas Cada vez que pienso Que cada vez que le muerden Es uno menos del evento Me agobio, tío Esos idiotas La madre que los parió A la mierda ¿Alguno más? Dos Y tienen que estar ahí abajo, tío Vete lento Anda, vete lento Total, no tenemos prisa Sí, sí Ahí hay uno ya Y ahí arriba bugueado Hay un teranodón Que tendré que tirarme desde arriba Porque no creo que pueda escalar por aquí Vamos a probar Ah, no, no ¿No será estos? No, estos están muy tranquis Es el Tera ese Joder No he farmeado carne ni nada, tío Tira la piel Que pesa más que nada Estoy polvo breve para casa con él Voy a ver si puedo subir por aquí Y le doy a este idiota Digamos que sí Vale, lo hemos conseguido Tampoco hay que decir Que esto de nivel De 10.000 Sea un gran desafío La verdad Vamos a ver cuánto sacamos De la otra vez saqué Como 75 de elemento Espero que no venga nadie A tocar los huevos A ver, vamos a meterle Ah, no, no, no Espérate, el pico Este Le estoy metiendo el mejor pico Que tengo aquí Dos de... En verdad ¿Cómo es? Creo que si haces eso Te da más Eso es oído No sé si es una leyenda Joder, la verdad Que esto Da un huevo, tío Esto Lo puedo farmear Este de aquí No, fuck Tengo daño por caída Con esta mierda de bicho Buah, va todo pesado ya El tío, eh A ver, venga Apúrate, anda Hace el salto Que nos ponemos en un pincho Oh, mierda Lo voy a meter en el Rex Y quizás volvamos en el Rex ya Porque así aprovecho la carne Tío, si esto no pesa un huevo Ah, bueno Los cojones El polvo de elemento Pesa un huevo y medio Lo tenemos que transformar En elemento Y ya está Claro, yo llevo las flechas Y todo el rollo Y esto pesa un riñón también A ver, vamos a ver esto Cómo va ¿Qué haces, coño? ¿Esto no se farmea? Sí Vale, lo he farmeado Dos de elemento Buah, di un ostión Ya me lo cargo Todo esto, tío Y ha subido un nivel Que irá a ataque seguro Quiero que dé muchísimo esto Venga, venga No celebres tanto Y ponte al trabajo Otro de elemento Vale Tenemos que acordarnos De farmearla de abajo Oh, mierda ¿Energía insuficiente? No, por favor Es que esto pesa Un huevo y medio, tío Esto lo que tengo que hacer Es craftearlo Y amamarla, ¿no? Fabricación Míralo Hácelo así Y ya está Y ahora haz así Esto me lo va a dejar, tío Sí, perfecto Dos más de elemento La otra vez lo transformé todo Cuatro más Eres un gañán Vale ¿Cuánto llevo? Catorce A ver Buah Dame todo esto, anda Vamos a fabricar todo esto ¿Cuántos me puedo hacer De estos dos? Venga Métale caña, tío Ahora sí ¡Niau! 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 ¡Joder, tío! Necesita más estamina Esto Bueno, no En verdad Necesita más ataque Y fiesta No sé yo, eh Yo creo que es lo mismo Porque realmente estos Los rompe de una La peña que dice que da más El ataque ese Yo creo que se basa en que Sale más Pero claro Sale más porque pegas más fuerte A ver Vamos a seguir Fabricando esto ¡Taca! ¡Taca! Vale Me falta el de abajo Y el grande ¡Uf! Dios, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que ese puto viene ¿Dónde está mi colega? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tío! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No me mates a la mantis! ¡Cabrón! Vamos a matarlo un segundo Tú quédate aquí Mantis Quédate escondida ¿Dónde está ese idiota? Ahí viene Menos mal que el lodo Hizo de cebo, tío Todo rollo para eso ¿Qué hago? Voy a intentar farmear Este de aquí A ver si puedo Y aquí hay algo también, ¿no? ¡Sí! Genial, tío A ver ¡No! ¡No me jodas! ¡Que troll, tío! Pero ¿Cómo puede ser Tan puto, cabrón El juego, tío? WTF Casi me reviento Vete andando Porque como tengamos Que achantar corriendo Necesito tener esta mina Pues no me va a dejar farmear Ese Es un par de elementos Que perdemos, ¿eh? No mola nada eso, tío Entiendo que este es mío Sí, sí, sí Se ha puesto así Medio lila Has apuntado muy mal, colega Vale, ese lo ha quitado Vale, mientras recupero esta mina ¿Me da para craftear otros? Sí, me da Llevo ya 50 de elemento Y no he sacado la más grande Sacaré más de 25 Yo creo que sí, ¿no? A ver Vamos a ver cuánto sacamos 18 26 31 ¿Qué? Ah, lo tiene la mantis, ¿no? Sí 82 Bueno, 85 O así con lo que llevo Bah Tampoco, a ver He sacado como un 25% más, ¿no? No, 75 85 10 más Bueno, no sé si Es que No, creo que tenía más elemento De De cuando Creo que tenía más elemento De cuando estuve farmeando Los Los Las farolas O sea que igual No me caerá encima esa mierda, chaval Cuidado que eso te mata Vale, voy a hacer una cosa Voy a tirar todo esto Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Voy a curar un momento Al rex Y vamos a ver si Encuentro uno De 50.000 Lo puedo curar con el búho No sé por qué estoy haciendo Esta chotada De hecho vamos a ir Vamos a ir en el búho Venga, cúralo Ni se inmuta Al fucking rex, ¿eh? Te has dejado medio Tío, no lo he curado Un carajo, ¿por qué? Creo que hay que dejar así No le está saliendo la curación ¿Por qué no puedo curar A mi rex? Hostia, hay un roll drake ahí ¿Ahora? Sí, ahora, ahora, ahora No sé por qué no estaba funcionando antes Vale Te has curado entero Aún no La puta Tío, es que no lo estoy curando ¿Por qué? Si somos amigos Métete en su culo Lo estoy curando ahora Sí Bueno, supongo que llegará Ya me tiene un poco hasta el nabu La verdad Vale, pues lo que decía Pasamos de ser rock drake ¿Tú qué haces por aquí, tío? Y vamos a buscar otro Me gustaría encontrar uno de 25.000 Y llevarnos una cantidad insana De elemento Para poder empezar con la tech tier En serio, ¿sabes? Oye, ¿soy yo o esta mierda que hay ahí Es como un super implante? Joder, qué movida, tío Vaya movida esto, ¿no? Muy guapo Y hace ruido ¿Y dentro habrá algo? No hay nada Tío, deberían poner una... Hay un rock drake ahí Deberían poner, yo que sé, algo guapo Una super nota de explorador o algo así Menudos cutres, chaval Joder, tío No mola nada, ¿eh? Hay que ser un poquillo más generoso Amigos de Wildcard Que consta que esta parte Lo he explorado nunca Porque siempre me cagaba de calor ¿Ves? No sé pa' qué hablo, tío Ah, tengo que venir con el traje de pervertido O algo así Porque es imposible, tío Me empiezo a morir aquí Es que esta zona es... Es que es horrorosa, tío Ni nutria ni hostias en vinagre ¡Y! Mira qué gasbag más guapo Los lentes suelen tener unos colores super apagados Pero ese está muy chulo Eso sí, es un mojón de nivel Nivel 20 Buah, la mierda esa de 50.000 sigue ahí Pero eso me da que es demasiado para mí Es que me da miedo que los dragones me... Me quemen vivo Vale La he reclamado La voy a dejar que se vaya a la mierda Necesito una de 25 Eso es Ha desaparecido ya He estado a punto de hacerla, ¿eh? Pero, bah, no sé Después del fracaso de la última vez ya paso Poco a poco Comprobamos cómo va la de 25 Y luego ya si eso Nos intentamos una de 50 Pero con pociones de salud y eso Está cayendo una nave justo allí, mira Vaya torta que se ha metido Es azul No la voy a hacer Pero la voy a reclamar Para ver si nos hace spawn Ahí un nodo de elemento de estos Porque ahí lo único que me puede interesar Que me dé Va, van a ser materiales y tal Y paso a hacerlo Pokeballs me hacían falta Pero ya tengo un millón Ahí está Bueno, como digo La dejamos Quiero... Quiero el elemento Hoy estoy modo elemento Vale, gente Tenemos otra ahí Joder, tío Eh... Tiene que ser una de... 25, no me... Joder, tío 50 otra vez Dios Me tienta, eh Me tienta Pero no, no, no He dicho 25, tío Como me salga otra vez 50 Tres veces seguidas Allí que nos suicidamos, tío Mira, ahí hay otra cápsula Me cago en todo Es que con este juego Siempre pasa lo mismo Cuando quieres algo No sale Y luego cuando no lo quieres Sale a patadas ¿Eso qué es? Amarilla O sea, amarilla no he hecho Pero... Dios, tío Nah, amarilla paso de hacer Yo si hago drops De esos quiero hacer rojos Porque lo que me interesa Es que me den un mech O... O... Tech tier guapa Voy a reclamarlo y sigo A ver, colega Eh... ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Por qué se lo toma con tanta calma esta mierda? Se está liando la del 15 aquí Mira cómo le tanquea el gasbag A un corrupto Y a un... A un rex, eh Vale, y ahora vienen a por mí Tío, tío En serio Eh... ¿Qué cojones pasa con esta mierda? Vale Me encanta el ruido del fracaso ¡Chan, chan, chan! Rush Está cayendo otro Qué cuidado Que me va a caer en la fucking cabeza, tío Vale, pues ahí tenemos otra Y tenemos también una cápsula por allí Joder, tío Eh... Lo tenemos, gente Vale, cojonudo, tío Ya me apetecía hacer una Llevo dando vueltas media hora Buah, no me jodas Que va a hacer calor extremo, tío Oh, shit ¿Va a venir alguien a tocarme los huevos? ¡Ir a la mierda, tío! Vale, y ahora ¿Cómo saco el... El trike con esta gente jodiendo? ¡Que viene! ¡Apúrate! Vale A tomar por culo Vamos a meter a este ¡Apúrate, que viene el otro! ¡Que me revienta! Vale, tú tómatelo con calma Bonito ¿Qué tienes aquí? Carne y tal Vale ¿Qué más anda por ahí? Ahí hay un idiota, ¿no? Vamos a por ese Tobugi No me rompas la cosa Que tú no eres de la horda No se vale ¿Cómo voy de calor? Jodido ¿Y de sed y tal? Vale ¡Oh, mierda! ¿De dónde vienen, tío? ¿Vienen de por aquí? ¡Hay uno ahí! ¡Que están ahí ya los pequeños cabrones! ¡Joder, tío! Venga, hombre No fastidies Vale Además le están dando al grande No vaga por los pequeños ¿Tiene una puerta eso? ¿Qué cojones tiene? Mira, ahí hay Bueno, bueno, bueno Por Dios Vale Alguien más jodiendo ¿Qué coño es esto que hay aquí? Vale El calor es extremo Pero... Vale Por aquí parece... Tío Porque hay zonas que esto me estoy cagando De calor y otras que no Vale ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Quién cojones falta? Explícame Yo no veo a nadie dando por el culo Me habéis dicho que me traigo un parasaurio Pero... Bueno Puede ser interesante Aunque un poco rollo Tío, tío Tío, tío Decide, Teo ¿Tienes calor o tienes frío? ¿Qué cojones te pasa? Voy a bajarme un momento Porque está como que tiene calor Que tiene frío Venga, cojones Me cago en todo Si tiene un nivel este Que tiene Dos Quizás si me doy un poquito más de ataque ¿Así? Así que igual No sé para cago esas chorradas Vale A ver, colega ¿Quién cojones falta? Yo no veo a ni Dios aquí ¿Por qué no matas a todo Dios y...? Le he roto el cuello de un mordisco al pobre desgraciado Allí, allí Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, gente Ya lo veo Está ahí Vale ¿Este estaba antes? ¿No es cabrón? Vale Hemos pasado la primera ronda Tío, 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 tío Descánsame un poco Baja aquí que hay agua Vamos a beber de esta mierda radioactiva No mola eso, eh Venga, venga, venga ¿Dónde vas? Ah, estás persiguiendo a ese Vienen por allí Ojo, tío Se cuelan por... Pensé que entrarían por caminos normales Se ha colado por el medio El puto carno ¿Dónde vas? Pitefaldi Míralos, allí los vienen Ya los veo Vale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es estos aquí? Me cago la... Madre que los parió Vale Creo que le voy a cortar a estos Y a ese también Me estoy alejando mucho Y esto me puede dar Mira, ya hay otro Vale Buah, es que estás muy grande, tío Es muy grande Vale Tú muérete ya Tú muérete ya Y ahora quién falta Tú Ven aquí, Fittipaldi Aquel de allí también A ver, tú muérete un año Y ahora tú Gira para allá, tío Venga, date un poco de prisa, tío Coño A tomar por culo todos Vale Escucho un carno por aquí Joder, tío Pues ahí está ¿Me cago un carno? Vale Hay uno allí también Toe buggy Mata a estos dos O tres Ven aquí tu perro Me ha roto la mierda esa No, no la ha roto No, no, no No, no, no Te jodas No, 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 no 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 Vale Venga, hombre Tío, tío Tío Joder, tío Justo Los ponen en unas ubicaciones Que son horribles, colega Pero dale, hombre Si es grande como un demonio ¿Pero quieres darle, tío? Madre, que te parió A ver Vale, tenemos allí dos más Joder, colega Ya era hora Mira, esa aguanta dos mordiscos Pero tú ¿Qué cojones eres? Vale Hundilo Ahora hay que darle a aquellos de allí En verdad, tío Espero que merezca la pena Porque vale que tiene mucha más Que tiene que dar mucho más elemento Pero también Es que te lo rompen más ¿Esto es qué? Vale Estamos tranquis Semi-tranquis O no sé ¿Qué pasa? Aquí viene esa mierda Vale Tiene que quedar alguien por aquí Metiéndole a mis mierdas Joder Son mis pasos, tío Aquí, aquí, aquí ¿Qué, colega? ¿Cuánta gentuza falta? Vete enrollándote un poco Aquel idiota de allí Tres Aquel idiota de allí Es de la horda A ver También te digo Que son más fáciles de defender Porque los dinos Te ignoran un poco No te La puta No te hacen frente a ti Entonces No te dan mordido Le están mordiendo a los rollos Voy a intentarlo Con ese carno de ahí ¿Por dónde cojones Se sube esta mierda? Tío Me lo va a dar por perdido No mola eso Le voy a pegar un flechazo Creo Con la narcótica A ver si baja Mira Aquel está tu bugueado Comiéndose la pared El muy gilipollón No sé si es de los Mira, mira, mira Ese No, ese Se está peleando Con aquel ¿Tú qué, tío? ¿Tú de quién eres? Miren tus colegas Estos no tienen pinta De que sean Pero bueno ¿Sigues vivo? ¿Pero dónde cojones Está ese enano de mierda? ¿Se ha muerto? Lo he muerto Lo he matado De un pisotón, tío Acojonante Vale Mira, mira Ha bajado el carno El carno ha bajado Por fin Venga, tío Por Dios Sí, sí Era este idiota Vamos Que tú puedes Estaba como Friseado Ahí arriba Ala A tomar por culo Ni 110 Ni 100 hostias Bien defecado Ahí, bien defecado ¿Cuántos faltan? Dos, tío Mira, también te digo Que ese buguen Me da oportunidad De curarme un poco Me ha parecido Escuchar algo ¿Dónde de cojones Estarán, tío? Igual están arriba Donde estaba el carno Mira, ahí hay uno, tío Se han quedado como Están ahí los dos, tío Se han quedado como bugueados Mirando para el precipicio Me parece genial, tío Me parece genial Estoy por ponerme Por curarme Hasta que estos dos idiotas Bueno, es igual, tío Con estos dos seguros, tío ¿Ves? A ver ¿Por dónde me puedo poner yo Para que vayan a venir estos? Mira, vienen por allí Tío Es que Es que no entran por un camino Como en los otros drops Estos Se van a tirar por ahí Y vienen los Papanatasaurios Estos Que son bastante tanque Aunque no pueden Un huevo Contra mi rex Ven, ven, ven tú Ven, ven Que te voy a dar Vale No, no, no Tú no pases de mí, hombre Vale 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 ¿Dónde se fue aquel mamón? ¿Qué hace ese? Hijo de puta Hay espinos allí, creo A ver Vente para acá, tú Venir aquí Acojonados Madre mía Soy una máquina de destruir Tengo la mierda esta Llenísima Que te mueras, te digo He matado a dos Lo que pasa que ahora Tengo que estar atento Porque me interesan Los corazones corruptos Mierda Hay uno dándole en el medio Me cago en todo A ver Vamos al medio primero Joder Se me agolpa el trabajo Tío Vale Vamos a por estos ahora No, no, no ¿Qué haces, tío? Eres un suicida Oh, mierda Que aquellos están dando En el medio, tío Venga, hombre Apúrate No te quedes bugueado Cabrón Joder, tío Si veo que tal Defiendo solo el medio En cuanto vea Que cae por la mitad Es que estos le están dando Una mano de hostia Ahora aquellos de allí Está muy cansado este tío Ya no tiene una mierda De estamina El pobre A ver Vale Algún más Algún gilipollas más Allí Ese lleva Dándole de tortas A ese trozo Un año El tío Cabrón Vale No, no, no Joder Este sitio es una mierda Aquel es de los malos Bueno, de los malos es Pero Tío, tío ¿Cómo Puedes escalar por uno tan grande Y quedarte bugueado En esta mierda? ¿Cómo va esta M? 22 ¿Cuál le falta Para ir por la mitad? Pero Mataré a ese tío ¿Y cuántos enemigos? No me he fijado Faltan dos Digo yo que están allí arriba Como idiotas O igual es ese parvo Que se ha quedado Ese panfilo Que se ha quedado Dando vueltas ahí Tío, tío Gira, hombre Gira Gira por tu vida, tío Muy bien Venga, hombre Que entras de sobra Culo gordo Maravilloso Se ha quedado aquí bugueado Ahora Señor Ten piedad Cristo Ten piedad La Madre Madre Que me tampó Vale Mira, tenemos corazones aquí Pues los corazones los quiero todos Voy a ver si andan aquí arriba Lo que yo te diga Mira, y se tiran justo cuando llego yo Van hijos del Del diablo Tío Tío Se han tirado, tío Que esperaron a que me pirara yo Para tirarse Hijos de satán, tío Llevo media hora ahí, eh Oh, tío Esto es horrible Son raptors Si fueran dilos me bajaba A tomar por culo, mamón Ahora voy a por ti Tú tranquilo Tómatelo ahí con calma Mordiendo lo que es mío, eh Tú tranquilo Te voy a dar una muerte Mira Ya estoy hasta el lado Haz así, anda Me refiero Este me contraataca Si le... Ostras Sí que lo hace, sí Colega Mata a ese perro Que soy tu amo Mira el cabronazo Como vio que le venía Ahí sí, eh No te jode A ver Siguiente grupo de citipaldes Vamos a venir ya dragones Quiero matar a alguno Y que no me mate él a mí Ahí vienen Vienen por aquí Les gusta venir por aquí, tío Voy a guardar esta mina Voy a morder poco a poco No hacer el gañán ¿Qué haces, tío? Una artropuerca, tío ¿Corrupto esto? ¿Desde cuándo salen? Pues saben venir esas mierdas A ver Venga, va Por esos... Tío, tío, tío No hagas eso nunca más Te he dicho que no lo hagas Ya te lo dije antes Pero quieres matar a esos perros, tío A ver Eh... Dale el culo a este O... Gírate Gírate Muérdele Búcale 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 Eso es Bien hecho, tío Ahora vamos a por esos perros Que se están jodiendo nuestro rollo A ver Tú te vas a la mierda Tú te vas a la mierda Hijo del mal El para hacer, tío A ver Por Dios O sea, dale, dale, dale Apurando, tío Apurando Apurando, apurando, apurando Apurando, apurando, apurando Apurando ¿Vais cabrones? Tal para durar un mordisco y medio Ahora por esos de ahí No, el artropuerca El artropuerca ¿Pero quieres dar al artropuerca, tío? Artropuerca Hala Artropuerca eliminado Uno Ahora artropuerca dos Vamos, vamos Artropuerca Artropuerca dos Fuera Ahora este Muerto Ahora ya estás cansado, ¿no, tío? Vamos para ahí Vamos para ahí Vete recuperando Vete recuperando Vete recuperando Hay un artropuerca aquí Matamos al artropuerca Muérdelo Búcale Búcale, tío Tío, que lo tienes ahí, gañal Vale A ver Ahora para acá Gira un poco Gira un poco Confío en ti Confío en ti Yo te crié Bien, bien, bien Eso, hazme foco, tonto Ahora este Pero muérdele, hombre Muérdele sin miedo Vale Falta ese idiota, ¿no? Lo tienes ahí Bien hecho, tío Vale 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 Tenemos un Rex corrupto allí Pero creo que no es de la fiesta Están pegándole al del medio, tío La madre que me Venga, vamos, 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 vamos Move, move Rápido, rápido, rápido Hijo de El mal pequeño, tío Venga Otra vez Hacer el suicida Venga ¿Qué? Como no vengas tú Voy yo a por ti ¿Me quieres morir, pequeño cabronazo? A tomar por culo Quedaba uno aquí, creo Hay uno allí medio bubeado Que no sé si es del rollo Y luego voy a mirar ahí arriba Porque puede que estén ahí A morir ¿Cuántos quedan? Uno Solo queda un imbécil El Rex aquel lo creo que sea Pero bueno Le voy a abrir los dientes igualmente Fijo que está ahí arriba Papando moscas, tío Venís Te coscaste de que estoy aquí Una perla negra No tenemos Vosotros fuera ¿Y tú cuántas vas a durar? Una Dos Dos Eres un matado ¿Y tú qué? A tomar por culo Vale Esto tiene que ser Su corazón podrido, ¿no? Bueno Me ha dado algo Cosa interesante Vale La historia A lo que estamos Fijo que tienen que estar Ahí arriba, tío Solo se buguean Ahí arriba Lo que pasa es que me van a hacer subir No he visto a nadie No está ahí, míralo Lo he visto, lo he visto Se ha tirado, tío Estaba ahí arriba seguro Ala, ya está Lo voy a poner por aquí Porque vienen todo el rato de ahí Voy a beber Voy a comer No, no Que comas Y voy a tirar Toda la mierda Que llevamos encima Joder Menos las flechas Y este corazón No, no, no Tenéis que esperar Tenéis que esperar Que aún no estoy listo Os he dicho que esperéis Tramposos Mátalo, tío Por Dios A ver, ¿quién viene? Tú muerto Estos, estos Estos tienen que morir Muerto todo Cristo Vale ¿Quién más? Espérate, el para hacer El para hacer Vale, muertísimo Ahora voy a matar a este Sí, no me buqueo Me cago en todo Vamos, hombre Por tu padre, tío Ellos no se buquean Como yo, ¿por qué? ¿Quién los controla? Que es tan bueno Vale, están yendo al del medio Alguien, no Entonces me puedo concentrar En estos Vale, tú estás muerto Y ahora esos idiotas Venga, apúrate un poco Que tenemos estamina de sobra Joder, lo he mandado a China, tío Ha llegado a Tiananmen A ver ¿Dónde vas tú? Que te vale No te pongas a cagar, tío ¿Quién fue el que inventó Lo de que giñaran En medio del combate, tío? Esos van para el medio Tenemos que cortarles La La meada Vamos, vamos, vamos Tenemos uno aquí grande Pero bueno Me interesa más Frenar a estos cabrones De un mordisco, chaval No has durado Una mierda Y ahora tú No te ¿Qué haces, cabrón? Vale Hemos subido un nivel Ahora Vamos a matar a este Y ahora vamos por el Para hacer Y míralos Es que están ahí arriba, tío Esos son de la horda Aquí me han roto un trozo A ver Queda alguien pegando Voy a traer aquellos A flechazos Un segundo, un segundo Un segundo Porque me estás A ver Sí, sí, celebra, celebra Quedan tres Y creo que incluso Pueden ser tres Vamos a hacer una cosa, tío Es que estoy cansado de Mira Le he dado Tío Eh ¿Qué trampa es esta? Es para que yo vaya Hasta ahí arriba Ellos bajen Y me jodan Lo que es mío Que no reacciona El pavo Luego cuando me acerco ahí Me atacan, ¿oíste? Son dos paraceres Pero faltan tres enemigos Igual hay alguno pequeño También con ellos Venga, hombre No me jodas Míralo, tío Se van a tirar ya No Hay uno allí pegando, tío ¿De dónde ha salido el cabrón? No da igual Porque estos dos son de la horda Seguro Mira Son hijoputas, ¿eh? Mira aquí tú Sube Sube Trece de daño me hacen Venga, vamos Que No, no Hay dos más Esos no eran entonces Hay dos pegándole Buah, tío Déjame un segundo Tirar toda esta M Le están pegando a mi rollo Solo quiero ver si hay corazones Sí, doce Es que esto lo necesito, tío Y la perla negra también Venga, va Ya está Perdimos ahí un poco de rollo Pero bueno Y ahora el otro Venga, venga, hombre Venga Venga, gira Gira Vale Muertísimo ¿Se acabó o qué? No me jodas, tío ¿Qué cojones queda? Alguien que está bugeado Queda Eso es lo que queda Ostras Ahora he recibido daño, ¿eh? ¿Cuántas oleadas quedan? Va en 21 Queda Esta es la 4 de 5 Queda la última Buah, paso de perder el tiempo curándolo Bueno, no Me voy a curar un poquito Debería bajar al búho Pero no quiero que me sorprenda la oleada Me da más miedo eso Que que me maten No creo que me maten ¿Cómo voy de peso? Mira, ya lo dio por completada O sea, que cojonudo Ahí vienen estos joputas aquí Vale, me voy a poner de esta zona Cómete el Teranodon, tío Mira, ya uno ya se ha quedado ahí Medio atontado, tío Es que son medio idiotas, tío Vale, he matado eso Y ahora vamos a seguir con estos Venga, hombre Estos tienen que ser de la fucking horda, tío Tío, dale al Teranodon Que lo tienes ahí en la oreja, tío A ver Hay alguno pegando en el medio Mira, aquel traicionero Sigue allí, eh Venga, hombre No jodas, tío La puta hitbox de mierda, tío Ahora sí, ¿no? Vale, venga Vamos para allá Vale, ¿cómo vamos de esta mina? Tenemos algo Tenemos algo Algo Alfa, tío Bueno Pues habrá que enfrentarlo, ¿no? Espera, tío No jodas, tú ¿Eso qué coño es? ¿Un Trikalfa? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es esta mierda? A ver A ver Este es duro, eh Se está Enfurecido Bueno, en verdad Pillo una mano de hostias Vale Aquel por fin despertó El muy mamón Vale Con calma Vale Era un Trikalfa Qué cosa más rara, ¿no? Enfurecido le llaman Pero bueno Eso es un alfa de toda la vida No, tío No te pongas a queñar, hombre Vale Ya casi estamos, eh En teoría esta es la última Vale Vamos a matar a este En realidad no fue muy duro, eh Tenemos ahí un Artropuerca Y tenemos aquí unos cuantos cabrones Este Y falta uno allí, eh Vale Falta uno en la parte del principio Bueno, y esos también ¿No? No, este no es Este está pasando de todo Tú pasabas por aquí, ¿no, colega? Voy a tirar todo Falta aquel pavo Pero bueno Me está rompiendo un poco mis mierdas Pero da igual Una manera cojonuda De farmear corazones estos O sea, ya voy a tener los 100 Para invocar al Titán, creo Debe ser el último ya Este o esos, pero ¿Dónde estabas? Estabas allí, ¿no? Ah, morir se ha dicho ¿Qué? Está colega Pone guardando Dos enemigos Vale Dos enemigos Pues nada Me iré a dar una vuelta Y aparecerán dentro de un rato Los muy tontos del culo Es lo que decía Lo bueno que tiene esta Es que no suelen devolver Porque El enfurecido es el trike No me pegó ni una vez Él estaba emperrado con la mena Y pasó de mí como de la mierda Yo aquí en principio No veo a ni Dios Hay un trike ahí arriba, tío Hay un trike ahí arriba Pues voy a subir ahí Tiene que ser eso Además me hace gracia Porque una vez que te vas Para allá Ellos aparecen Y este trike aquí No creo que sea de la fiesta Pero Fijo que quiere que le apartamos la cabeza Es que se quedan ahí Como si hubiera una barrera invisible, tío Yo no sé qué mierda les pasa En esa zona Se quedan galelaos Hay un artropuera Mira Tío, dale al artropuera No seas gilipollas Está muerto eso ¿Qué le pasa? Eran esos dos Vale, vamos a ver entonces Cuánto sacamos de esta mierda Ahora que no venga nadie a molestar Lo hemos defendido bastante guay Me falta el de 50.000 Y yo creo que me voy a atrever Si acaso con dos rexes No me ha parecido tan difícil este Este es el equivalente al amarillo Lo que pasa es que, claro El siguiente sería No, este es el equivalente al dorado ¿No? No estoy muy seguro Quiero decir a los drops Mira, a esto Vamos a meternos un nivelón Ahí está Y vamos a empezar a pulir mierdas de estas Tenemos algún corrupto por allí Es que como me peña Ay, no, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón ¿Dónde está el pico bueno? Aquí Vale, ahora sí Haz tu mierda Dos de elemento 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 Hombre, dos cada uno Está de genial, tío Tres Me ha dado metal eso Ah, he roto la piedra, tío Esto es una máquina, chaval Pero ahora vamos todo petados, claro Tira esto, total Vale Grateamos el elemento Y seguimos Vale Cuatro más Buah, estoy todo pesado ya Es que 22 de piedra No puede con eso, tío Vamos a seguir farmeando Es que el polvo de elemento Pesa una locura, es Una ida de olla Lo que pesa eso Vale, ¿cuánto me ha dado ahí? Uno de 200 de polvo No, 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 colega No quería hacer eso Métele normal si quieres Dos de elemento Tres me ha dado ese Pues se me ha dado dos ¿Cuánto elemento llevo? 38 Hace todo eso Y ahora Uno de elemento Uno de elemento Uno de elemento Y se me ha dado No sé cuántos No tengo energía, vale Polvo saca A una barbarie Entiendo que los de fuera Son como iguales en todo El que tiene más durabilidad Es el de dentro No, el grande A ver, dale a este Otro nivel Joder, qué guay Es que aparte la estamos leveándola No, ahí no Pues más ataque, venga Y ahora podremos hacernos otro de estos Y pesar 50 kilos menos Si tal me voy a poner el blueprint aquí, macho Porque estoy todo el rato dándole así Pues mirad así y ya está Ahora haces así Y 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 ahora haces... Venga, a ver si llegas desde aquí ¡Oh! Qué puta máquina, chaval Dale a ese también ¡No! Has fallado por 10 metros, colega Métela a ese ahí Un montón Joder, esto está lleno, tío Le metemos a ese Ha roto la piedra Cosa que no mola Porque me llenó mucho de mierda Vale Vale, vamos a ir tirando mierdas Tira esto, tira esto Y seguimos crafteando Que he dicho que lo he puesto aquí Vale, perfecto Métela a esto ¿Cuánto tengo para hacer esta mierda? ¿Cuánto pone que calca esto? Perfecto Dos horas creo que pone o así A ver Sí, demoler en tres horas Vale, está, perfecto Tiki, 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 tiki Esto para mí Dime que puedo coger esta mierda Perfecto, tío A esta Ahora hacemos así Para quedar todo molón Y ahora hacemos así No, la piedra no, hombre La piedra no No nos interesa Y ahora hacemos un ¡Papacachacun! ¡Papacachacacun! No Bueno, pues es lo que es Un ataque normal y ya está Haz así a dolor ¿Cuántos? Dos más Arriba Ahí Creo que no me quedan Vale, le damos a este Le damos a este Le damos a este Y ahora apúntale bien a ese ¡Oh, tío! ¡Fallaste! Vale Ahora dale a esos dos Y ahora a este Y ahora no me puedo mover Jesús ¿Cuántos más de estos? Dos Dale a eso Dale a eso A este le pegamos así un viaje Y otro viaje Y a este un último viaje Y yo creo que ya están todos ¿Esto pueden ser corazones corruptos? ¿O es algo que he tirado yo? Déjame ver un segundo Esto lo he tirado yo ¡Yo! Vale, entonces Ahora queda la chicha buena Vamos a ver cuánto sacamos de aquí ¡Ah, no, no! Que esto no es aún ¿O sí? Vale, vamos a darte otro nivel Creo que hay uno delante No le estoy dando a la grande, ¿no? Daño Me dice 399 de 6500 Esto es esto de aquí Era grande eso, tío No me puedo ni mover Vale ¿Y qué? Haz más, hombre Vale Tenemos 230 De elemento Más toda esta mierda Seguro que nos hacemos Buah, este merece mucho más la pena Es bastante fácil también Y del otro sacamos 85 De este me he sacado 226 27 28 29 30 31 32 232 Más del doble El triple Me he sacado el triple Merece muchísimo más la pena Porque no es muy difícil Genial, genial Además hemos subido un montón de niveles con la Mantis Eso mola también Y digo yo Por matar al Traika Aquel no se cargó El... El... No ¿Por qué no se cargó esta mierda? No los cuenta como alfas A los enfurecidos Esos Pues vaya cagada ¿Sabes? Ok, pues sí Podemos cagarnos Y nos podemos pirar Tenemos... Hemos reunido Dos... 320 de elemento Y casi 2000 de fragmento de elemento O sea, creo que son 20 más Perla negra y unas cuantas mierdas Pero sobre todo lo más importante es que hemos descubierto Que los de 25.000 los hacemos bastante easy No ha venido a nada especialmente duro Y lo voy a intentar con los de 50.000 Entiendo que ahí vendrán dragones, weavers y tal Me traeré pociones, eh, por si lo hago ¿Qué cojones fue eso? ¿Le explotó el culo al búho? Estoy flipando, tío ¿Qué coño fue eso? Hizo como una mega explosión, tío Pensé que había pasado mal O que nos había caído un meteorito Ya me había acojonado ¿Cómo haces esas mierdas, Lidia? Bueno, tú sabrás A mí no me vengas luego con rollos Si te haces daño Pues nada, gente Este es el elemento que tengo Supongo que tendré suficiente para la bola tech Y craftear un montón de cosas más Porque la bola tech son 100 de elemento O sea, que genial Si no, ya me haré yo fuera de cámara alguna de esas Y quizás pruebe la de 50.000 también Bastante guay Sobre todo esta de 25 me ha parecido súper worth it Porque es muy fácil Con el Rex ese apenas hemos perdido 20k de vida Y me dio... Si la otra me dio esto La otra me dio estos tres Es que es una locura Pues ahí está, gente Todo gracias a nuestra amiga Kid Nuestra Mantis de Scorched Earth La verdad es que está muy guapo el rollo Y merece mucho la pena Es un poco tocacojones Lo de irse buggeando en todos los lados Y no me gusta especialmente Pero merece muchísimo la pena, tío Todo ese elemento Tendrías que estar matando bosses Matando bosses en la isla Nada, está muy, muy, muy roto Nada más, gente Lo dejamos por aquí Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Adiós